Yo soy lo que soy, no soy lo que ves Yo soy mi pasado, soy mi después Soy libre y dichoso por elección Soy un loco inquieto pidiendo paz Soy la mano que te quiere ayudar No hablo solo de mí Cuando digo que soy Te hablo de ese lugar Donde nace el amor Que sueñas Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Sumimos nuestros deseos Para que el 8 de diciembre lleguemos aún más lejos Que todos nuestros sueños salgan a navegar por nuestro río Y conquisten un mar de buenas voluntades Ayudar hace bien Sumate vos también 11 por todos 2014